¿Quiénes están aquí? ¿Ya estamos en vivo? ¿Ya estamos en vivo? Ya estamos en vivo Yo no veo nada que necesitamos Voy a dejar de compartir pantalla Un segundito Si supiera cómo hacerlo Sería acá A ver, voy a ver si están aquí las preguntas ¿Cuántos audiencias tenemos? Aquí ya tenemos unos cuantos Hola a todos Aquí en el chat Perfecto Hola, buenas Julio ¿Qué tal? Sí, aquí estamos Entendemos Yo voy a estar compartiendo pantalla Yo no, entonces no voy a estar viendo Aquí los chats Entonces Yes o Javier Les ruego que si hay alguna pregunta Por allí Nada, me la confirman Porque yo lo que veo es Esta pantalla grande De la presentación Que dice Good dollar Cómo crear una renta básica Universal Con Ethereum Javier, no sé si quieres Introducir tú Un poco Digital Bridge La reunión Bueno, perfecto Buenísimo Bueno, antes que nada Buenas tardes A todos Quiero agradecerles Bueno, el interés De sumarse a este webinar Y a todas las personas Que están aquí Participando Y que se tomaron Bueno, un tiempo Para conocer Más sobre Cómo podemos crear Una renta básica Universal Con Smart Contracts Que organizamos en conjunto Con Good dollar Y bueno Nuestra startup Digital Bridge Para los que no me conocen Soy Javier Salomón Soy cofundador De Digital Bridge Una startup Que está trabajando En el desarrollo De productos De Smart Contracts Oráculos Principalmente Enfocados En todo lo que son Protocolos DeFi Construimos Puentes digitales De confianza Para los negocios Estamos La verdad que Muy contentos De habernos sumado A participar Con este excelente equipo En el desarrollo Del protocolo Good dollar Si bien Teníamos Una visión De ayudar Y trabajar En protocolos DeFi De inclusión Nos encontramos Con esta posibilidad Y la verdad que Estamos muy felices De ser parte Y seguir trabajando Juntos Haciendo webinars También Así que Bueno No quiero Sacarles más tiempo Ya mismo Y bueno Cederle un poco La palabra a Jess Y a Gustavo Para aprender más Sobre Qué es Good dollar Los invitamos A ir dejando Sus preguntas En el chat Y al final De la presentación Gustavo Muy amablemente Las irá respondiendo Si llegamos Con el tiempo Y si no Los invitamos A sumarse Al canal De Good dollar En español En telegram Para que sigamos En contacto Ahí se los vamos A compartir En el chat Así que Bueno Gustavo Jess Gusto Compartir este espacio Con ustedes Muy motivado De escucharlos Y así que Cuando quieran Les cedo la palabra Genial Una Una cosa Javier Porque veo gente Conectándose Aquí al vivo Y no sé Si esto debería ser así Y otra pregunta Estamos grabando Hay que darle algún botoncito Para grabar esto Ya Ya se está grabando Automáticamente Ya Empiezo Y sigo No sé Las otras personas Que estén aquí Pero cada vez Que están aquí Quizás podemos Dejar el video abierto Al final Si alguno quiere Compartir Alguna opinión O Y quiere encender el video Para participar Para el final Con gusto Pueden abrir Sus cámaras Y hacer alguna pregunta Solo que yo escucho Un poquito de ruido Ah Si pueden silenciar Los micrófonos Por favor Entonces Si También Perfecto Perfecto Nada Entonces comencemos Vamos de nuevo Compartir mi pantalla Por aquí Y bueno De nuevo Muchas gracias A todos Por su presencia Esta Tarde Para mí son Ya de noche En este Primer webinar De la comunidad De Good Dollar En español Muchas gracias De nuevo Javier Y a Digital Bridge Por los Esfuerzos De liderar Este webinar Para adelante Y empecemos De una vez Vamos a presentar Hoy un poco Nuestro protocolo De Good Dollar Que estamos haciendo Que hemos hecho Un poco Este Este año Y cuáles Y cuáles Los planes Para la Versión 2 Que ya está De nuevo Por lanzar Aprovecharemos También al final Para Para Resprender Preguntas Al final Y mientras vaya La presentación Vale Si alguien Tiene alguna Presentación Alguna pregunta Importante Mientras yo vaya Contando mis cosas Pues escríbela Ahí en el canal Yes Tienes Todo el permiso De interrumpirme O de poner allí Sí De interrumpirme Porque no veo otra cosa Si ves alguna Pregunta interesante Por allí Y Bueno Para Para crear Una Una Renta básica Universal Primero tenemos Que Tener muy claro Cuál es el El problema Que queremos Resolver Y se trata Básicamente De La desigualdad Económica Que incluso Guía un poco A la A la exclusión Social De las personas Distintos estudios Distintos economistas Este no soy yo El que lo dice Han ya Confirmado Un poquito Por allí De fondo No sé Vale Gracias Está listo Vale Pues los Los efectos De la De la desigualdad Y la exclusión En nuestra Sociedad La desigualdad Es algo Que Bueno Se mide En principio Por la diferencia De bienestar Económico Entre las personas Las diferencias De De sus salarios De sus flujos De ingresos Monetarios Digamos En una población Determinada Y esto Esto es algo Que en los países Con altos índices De desigualdad Pues hemos visto Que se da muchísima Inestabilidad económica Son los países Más propensos A tener crisis Crisis financieras Por inflación Deudas Públicas Deudas Privadas Y demás Pero no solo Son problemas Económicos Al final Son problemas Humanos Son problemas Sociales Son problemas Incluso Educativos Se ven que De nuevo Los países Con mayores Índices De desigualdad Pues la calidad Educativa Baja muchísimo Porque tienen Menos 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 Oportunidades Básicamente Nosotros que venimos De países Como Suramérica Yo soy venezolano Pues hemos visto También Como la criminalidad Afecta tanto Como la pobreza Y la diferencia Entre estratos Sociales Pues llama Más A los robos A los homicidios Al crimen Generalizado Y Y al final Del día Pues la desigualdad Es algo que Nos hace menos Feliz Nos hace menos Felices Como Como humanos Como personas Como sociedades Y pues Habemos muchas personas Que estamos buscando En la tecnología Pues una nueva Solución Para todo esto Y ya sabemos Que hace 12 años Se dio el boom De Bitcoin Hace 6, 7 años 6 años Se dio el boom De Ethereum Y de allí para acá Han salido un montón De criptomonedas Un montón De plataformas Un montón De protocolos Tifa Y esto Lo otro Pero nos preguntamos De nuevo Son estas Estas criptomonedas Están resolviendo El tema De inclusión económica Y la respuesta Y la respuesta es No Tampoco Bitcoin Por ponerlo Como principal ejemplo Es Es una De las economías Más desigualdades Que Que existe Donde El 87% De todos los Bitcoins Son controlados Por un 0.7 De las carteras De las adres De Bitcoin Claro Aquí hay que hacer Un paréntesis Y decir Que estamos También Incluyendo Un millón De De Bitcoins Que se le atribuyen A las primeras carteras De Satoshi Nakamoto Que se supone O al menos esperamos Que no se van A A mover De ahí Pero Con todo y eso Pues Vemos una Grandísima desigualdad Una grandísima Diferencia Si nos vamos A otro extremo Pues El 71 Hay un 71% De las De las carteras De Bitcoin Que apenas controlan Un 0.2% De todos los Bitcoins Si bien La criptomoneda Es algo que está Habilitando Un nuevo mecanismo De transferencia De valor Ya Con lo que quiero decir Con esto Que ya los ricos De toda la vida Pues Ya no son los mismos Ya Ha habido una serie De early adopters De Bitcoin De Ethereum De más criptomonedas Que han podido Estar en En el momento Ideal En el momento Preciso Para ser Digamos Los beneficiarios De esta nueva Transferencia De valor Tampoco podemos decir Que sea del todo Del todo Inclusivo Los que se ven Beneficiados Son los que están allí Para los airdrops Los que están allí En comunidades Que muchas veces Son incluso Cerradas Y que la persona De a pie Normal De un día a día Para una persona En un abasto En una calle De Mendoza No sé Pues No se va a enterar Por supuesto Del airdrops Que hacen Unos NFT De Crypto Que después van a A valer Incluso millones De dólares Entonces Aún incluso En el mundo De las criptomonedas Con tanta Que se está desarrollando Pues no Ha sido Digamos Efectivo Para resolver El tema De la desigualdad Y es por esto Que nace Gold Dollar Gold Dollar Sale Con ese propósito Nosotros queremos Resolver La desigualdad A nivel Global Y hemos estado Desarrollando Una criptomoneda Un protocolo Que es igual De inclusivo Para todos Queremos Además Que en nuestro Propósito De resolver La 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 Igualdad Económica Pues Desarrollar Un sistema De renta Básica Universal Que no sea Sostenido Por ningún Gobierno Ni entidad Central Ni Muchos menos Por Por unos Inversores De Silicon Valley Que no sabemos Que nos van a pedir Al final del día Queremos Un protocolo Que pueda Generar Una economía Sostenible Para Por Y para La comunidad Vamos a ver Gold Dollar Por un lado Tiene los Llamados Supporters Son personas Que hacen Staking De distintos Activos Que participan Activamente Por el Bienestar De la Economía Ya vamos a hablar Un poquito más De eso Mientras tenemos Lo que nosotros Llamamos Los Claimers Las personas Que día a día Pues están allí Haciendo El claim De sus Criptomonedas Estamos haciendo Tecnología 100% Open Source Es decir Código abierto Todo lo que Estamos haciendo Nosotros Pueden venir Pueden venir Distintos Otros Proyectos A No solo A aportar Para Nuestro Propio Protocolo Sino También Para Tomar Ejemplo Y crear Nuevas Iniciativas Y pues En Un poco Más de Un año Un año Y dos Meses Que llevamos Del lanzamiento De nuestra Prueba De concepto Esta primera Versión De Good Dollar Pues Hemos Ya alcanzado A más De 250 Mil Usuarios En Más De 180 Países Yo creo Que son Muy pocos Los proyectos Criptos De hoy en Día Que pueden Compartir Esta clase De números Pero en Ethereum Sabemos Que hay Distintos Proyectos De Renta Básica Universal Y cada Uno De ellos Tiene Un Enfoque Distinto Unos Principios De diseño Distinto Estrategias De llegar Al mercado Distintas Y sobre todo Pues Una propuesta Económica Diferente Entre sí No solo eso Un sistema De UBI Hay un tema Que es La Verificación De la Identidad De las Personas Si queremos Dar una renta Básica Para todo el Mundo Tenemos que Asegurarnos De alguna Manera Que Resolver Las Pseudo Anonimidad Pseudo Anonimidad Del Blockchain ¿Vale? Es decir Tenemos que Garantizar De una Manera Que una Sola Persona Detrás De una Adress O sea Que detrás De una Adress Haya Una Sola Persona Y que Ninguna Persona Pues Pueda Tener Distintas Adress Para eso Pues Aquí voy a Hablar De los Tres Principales Proyectos De UBI Que son El UBI Que es El proyecto De Proof Of Humanity Que es Un proceso De verificación En En sí Mismo Un proceso De ubicación Descentralizado Por su Comunidad Que es Que el ser Partícipe En En la Plataforma De Ethereum Hacer Son Personas Validándose Entre sí Que ellos Tienen que Hacer Transacciones En Ethereum Y demás El Bright ID De Circles Es Parecido Solo que Si bien Proof Humanity Lleva un Registro Público De esto El Graph ID No tiene ese Registro Sino que Más bien Se vale De identificar A las personas Por sus Círculos De Conocidos Y Bueno Los que ya Han Hecho el Proceso De registro En Wallet Punto Dollar Punto Org Saben Que El proceso De Verificación De identidad Que nosotros Tenemos Pues Es una Tecnología Que utiliza Machine Learning De reconocimiento Facial Para comparar En sí Misma Pues Que no hayan Otras personas Con la misma Cara Que tú Y dar De alguna Manera Ese Registro Estos datos Dólar No No está Haciendo No está Haciendo Uso Para nada Más Que no sea La verificación De la identidad Nosotros No ni siquiera Tenemos Acceso A los datos Que allí Se registran Pero no Solo Importante Esto También Importante Cuáles son Las propuestas Del token Cómo Cómo han Decidido Estos distintos Protocolos A generar Sus propios Tokens Y a distribuirlos Y sobre todo Qué tipo De Valor económico Van a tener Estos tokens En el mercado Y cómo se sostiene Eso El El UBI Es Es un proyecto Que Te emite Después de que Vayas Desde que te hayas Verificado En su registro De Proof of Humanity Pues te empieza A emitir Un UBI La hora Es decir Que cada día Te van a dar 24 UBI Solo por el hecho De De Estar vivo Y El Valor económico Se mantiene En base A lo que se llaman Los La liquidez Que han aportado Los proveedores De liquidez Han puesto Un sistema De incentivos Que si tú pones Un smart contract De Uniswap Pues Liquidez Dándole paridad Económica Al UBI Pues Ellos te empiezan A dar Más UBI Y eso De hecho Que en un principio Pues el UBI Subiera De precio Pero Ellos tienen que estar Buscando continuamente Sinks ¿Qué quiere decir Sinks? Desechos Tienen que buscar Si como ellos tienen Un proceso De emisión Que no depende Del flujo De valor De ingreso Pues tienen que Ver como Eliminar Su inflación Porque están O sea Es un proyecto Altamente Inflacionario Tienen que buscar Como Como sostener El valor A través de La quema De UBI El Circus Por otro lado Pues se genera Y distribuye En base A tu participación De la comunidad Y este es un token Que si bien Tiene Valor Dentro de sus comunidades Y puedes intercambiar Por bienes y servicios Según de las personas Que aceptan Esta moneda No es un token Que tenga un valor En el mercado Es decir Es un token Que tiene un valor Solamente cerrado A esas comunidades Donde lo aceptan Por bienes Y servicios La gran diferencia De De Good Dollar Respecto A estos Otros proyectos Es que Si bien Si nosotros Tenemos un valor En el mercado Como lo puede tener UBI Hoy en día Nosotros hemos diseñado El protocolo De Good Dollar Para que sea Sostenible Y confiado Por toda nuestra comunidad Es decir Hemos aportado Un mecanismo De Respaldo En reserva A través de Smart contracts Utilizamos Una Una fórmula Que se llama La fórmula De VanCore Para Para ir emitiendo Nuevos Good Dollars En base Al dinero Que va entrando En la reserva Y así como Si alguien Tiene Good Dollar Si quiere retirarlo Pues se pueden quemar Esos Good Dollar Y esta persona Se llevaría Parte De De la reserva Lo que le correspondería Según El precio Que Estaba Viene Siendo decidido Por Por el mismo Smart contract Escucho Soniditos Por allí Jessica No sé si hay Preguntas O alguna cosa Hasta el momento Podemos hacer una pausita De dos Minutos Para responder A alguna pregunta Que haya por allí Todavía no hay Preguntas aquí Pero Por video Si hay alguien Que Que quiere preguntar The floor is yours Si yo tengo una pregunta Muy interesante La charla Que organizó Jessica Que están organizando Ustedes Y muy interesante Todo el trabajo Que están haciendo Gustavo Estás hablando De liquidez De Bitcoin Yo soy un poco Viejo Yo soy de la De la De la generación Anterior Y para mí Todo eso de Bitcoin Aunque es sumamente Interesante Todavía me Me cuesta Me cuesta Entender el modelo De liquidez Yo tengo Tengo un background En computación Pero cuando tú Dices liquidez Eso me cuesta Entender Y no sé si A otros Que no tienen Tanta experiencia En Bitcoin Les pasa lo mismo A ver Bitcoin Cuando hablo De liquidez No hablo De Bitcoin En este momento No estoy hablando De Bitcoin Por ejemplo Pero Te puedo explicar Qué es liquidez Con el ejemplo Del Bitcoin Si Imagínate Que estamos En el 2009 2010 Y tú empiezas A minar Bitcoin Tienes 50 Tienes 1000 Bitcoins Por allí Vale La pregunta Es qué haces Con esos Bitcoins Si tienes 1000 Bitcoins Quién te los Acepta Cómo puedes Cambiarlo Por otro Tipo De activo En un principio No tenías Nadie Que te lo Aceptara Vale No tenías Ningún mercado Que te Compraran Y vendiera Bitcoins Es decir Que en ese momento Eran poco Líquidos La liquidez Habla De la facilidad Con lo que Tú puedes Cambiar Tu Activo Bitcoin Ubi O Good Dollar Por algo De Valor Generalizado De valor En los mercados La facilidad De transferencia De valor Vale Por ejemplo Si tú tienes Una casa Puedes tener Un patrimonio De 200 mil Dólares Lo que te valga La casa Pero si tú no tienes Cash Para Para comer Para comprarte Una cena Esta noche Pues No Tú no tienes Liquidez Para hacer Frente a tus A tus gastos A eso me refiero Con liquidez Ok Ok Vale La disponibilidad De 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 Intercambiar Activos Por En el mercado Gustavo Hay una pregunta Ahí Interesante Permiso Oliver Pregunta ¿Cómo sería La quema De De Los Good Dollars Para evitar La inflación La quema De los Good Dollars Se hace Cuando Tú Utilizas Los Los Good Dollars Para Retirar Fondos De la Reserva Ok Ok Ya Ya vamos A explicar Un poco Primero Cómo Se Emiten Los Good Dollars Para Que Luego Entendamos Cómo Se Queman Ok Pero Pero En práctica Imagínate Que tú Tienes Un Smart Contract Que Tiene Reservas Dentro De ese Smart Contract Reservas En Dice Dice Es Una Stable Coin Y Tú Tienes 100 Mil Good Dollars Tú Lo Que Haces Es Una Operación Haces Un Llamado Al Smart Contract Creo Que Ahora Puedo Hacer Una Pequeña Demo De Cómo Se Hace Eso Y Pues Esos Good Dollars Que Tú Le Entregas A ese Contrato El Contrato Viene A Quemarlos Baja La Baja La Inflación Y Tú Te Llevas Se Crean Good Dollars En Base Al Aporte De Valor Que Tú Añadas Al Protocolo Y Se Queman Good Dollars En Base Al Valor Que Tú Vas A Extraer Del Protocolo O De La Reserva Vale Voy A Seguir Voy A Seguir Un Poco Y Vamos A Explicar A Grandes Líneas Cuál Es El El Modelo Circular De Sostenibilidad Económica Que Nosotros Buscamos Crear Y Introducimos Un concepto Que se Llama El Good Staking ¿Qué es El Good Staking? Es Cuando Un Supporter De Nuestra Economía Pues En Realidad Aquí Dice Good Dollars Ay Perdón Se me Fui Deposita Dice En En Estos Contratos De Staking Porque Es Una Persona Que Simplemente Quiere Contribuir A Una Economía De Desarrollo Sostenible De Renta Básica Universal Y Y Contrato De Good Staking Nosotros Nos Conectamos Con Otros Protocolos De 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 Viendo el protocolo, pues los inyectamos en la Good Reserve. ¿Para qué? Para de esta manera, pues, poder emitir nuevos Good Dollars que tengan un respaldo monetario de nuevo en la reserva. Los distribuimos a todas nuestras bases de usuarios en manera de renta básica universal. Lo que ustedes han estado haciendo, dándole el claim todos los días. Y también aprovechamos para generarle un nuevo incentivo económico al supporter. Es decir, nosotros no queremos solo que quien ayuda a nuestra economía lo haga por altruismo puro. También queremos darle la opción a que estas personas puedan ganar una cierta cantidad de Good Dollars, según la contribución que están allí, para que se vea precisamente incentivado a poner más y más dinero por un mayor tiempo posible, lo que va a hacer que nosotros podamos efectivamente emitir nuevos Good Dollars y que sean respaldados, ¿vale? Por nuestra reserva. Aquí, pues, les quiero presentar un poco la diferencia entre la prueba de concepto que hemos estado, que ha estado en producción hasta ahora, que ha estado ahí en MindNet hasta ahora, con la que hemos estado interactuando con la nueva versión, la versión 2, que si todo va bien, ya deberíamos estar lanzando en las próximas semanas. Por un lado, el staking. El staking que les comentaba antes, pues, este flujo de Yelpayout no está. Simplemente hemos estado colaborando con algunas instituciones como y Toro, que ha sido de nuestros principales, sino el principal sponsor, donde ellos, pues, han hecho un préstamo y los beneficios generados por este préstamo son los que han estado inyectando un continuo flujo de valor en el protocolo. En la reserva, en el contrato de reserva, ya se pueden comprar directamente, comprar y vender de la reserva, lo que yo explicaba antes, con una moneda que se llama C-Dice, que son stable coins depositados en los contratos de mercados de préstamos de Compound. Mientras la versión DAO, pues, vamos a poder hacer un swap simple y que se pueda comprar el GoodDollar con cualquier moneda. Y además, esto es algo muy interesante que vamos a estar probando con la versión 2. Y es el token GoodDollarX. Es un nuevo token que vamos a estar dando a las personas que compren directamente de la reserva, porque si tú compras directamente de la reserva, el precio del GoodDollar sube, porque eso es lo que establece su fórmula. Mientras más se compra en la reserva, pues, el precio va subiendo. Y además, este GoodDollarX te va a servir como un descuento, porque estamos implementando unas pólizas que si tú vas a vender GoodDollar y a sacar dinero de la reserva, pues, a priori, el protocolo te va a poner, te va a quitar parte de eso para darle más sostenibilidad al proyecto y a la comunidad. Pero, en cambio, si tú tienes este GoodDollarX, pues, con eso puedes evitar que se te quite este impuesto, por llamarlo así, un impuesto a la venta, un impuesto a la salida de nuestra economía. El GoodDollarX es como tu pase para que no tengas que pagar impuestos. Nosotros estamos muy ansiosos por ver qué clases de incentivos económicos se toman incluso en torno al GoodDollarX y qué clase de valor empieza a coger este token. Vamos a incluir un sistema de gobernanza descentralizado con la GoodDollar. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los smart contracts que tenemos, tanto en la red de Ethereum como en la red de Fuse, que es donde hacemos la distribución del UBI, pues, van a ser gobernados por sus token holders. Habrán ya seguido algunos el proceso de distribución que estamos haciendo, donde la mitad de los tokens se lo estamos dando a los supporters y la otra mitad se lo estamos dando a los claimers. Y, bueno, otras cosas también que estamos agregando allí en la versión 2, pero lo más importante es esta última parte que ven aquí. Al día de hoy hemos estado distribuyendo diariamente un valor promedio que ha ido entre los 50 y los 200 dólares. Con la B2 tenemos el objetivo de multiplicar por mil el valor diario que estamos entregando porque estamos poniendo los incentivos económicos, pues, importantes para esto. Suponiendo que la base de usuario que tengamos se mantiene igual, esto significaría casi un dólar al día que vamos a estar distribuyendo con nuestro good dollar. Entonces, hay que estar bastante ahí pendiente y continuar haciendo el claim todo el día. No sé si hay audiencia técnica acá. Esto es un slide que voy a pasar un poco muy, 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 muy rápido, pero sí quería compartir un poco cuál es la arquitectura técnica, cuáles son esas series de smart contracts que tenemos allí que, pues, garantizan que este flujo de valor que había explicado antes, pues, lo tenga. No, no me voy a hacer, a menos que hayan preguntas al final, no voy a hacerme mucho de esto. La good dollar es una oportunidad para toda la comunidad en ser apta y parte de esta economía. El día de hoy, pues, tenemos esta configuración de smart contracts, la versión 2 del staking va a ser lanzada con Compound y con AVE, pero si queremos añadir nuevos staking, nuevos pools de liquidez en otras cosas, nuevos incentivos para la liquidez, pues, todo eso va a ser gobernado con la good DAO, incluso si queremos generar nuevos goods para cualquier clase de incentivos, perdón, nuevos goods, no, nuevos good dollars también, para cualquier clase de incentivos para nuestra comunidad, para crear nuevos pools de liquidez, para alguien quiere imitar algún modelo de alguna otra criptomoneda que le gustó y que hace una propuesta porque esto va a garantizar que el good dollar suba de precio, pues, van a poder hacerlo y lo que vamos a tener allí es un sistema de votación delegada, es decir, cada quien, según de cuántos, por los claimers, según de cuántos claims han hecho durante todo este tiempo, van a tener más o menos goods, igual los supporters, dependiendo de cuántos good dollars hayas holdeado, cuántos good dollars, o cuánto valor estés stakeando, pues, vas a recibir más o menos goods. Estos 96 millones fueron los distribuidos, los que vamos a distribuir inicialmente, ¿vale? Una vez que lancemos la versión 2, también es importante recordar que mensualmente vamos a estar distribuyendo 8 millones de goods que van a ser distribuidos en esta misma manera, 50% para los claimers, 50% para los supporters. Y recordar, por favor, y recordar que el good es un token sin valor económico, es decir, un token no transferible que va a estar siempre y para siempre en una sola cartera hasta que la gobernanza diga lo contrario, porque la gobernanza descentralizada también podría cambiar estos parámetros de transferibilidad del good, pero es importante que, pues, dentro de nuestros principios de diseño de igualdad e inclusión, hemos decidido que este token no pueda ser comprado, porque si es comprado, somos entonces vulnerables a que vengan ballenas con mucho dinero a comprar todos estos goods, a tomarse todo el control de nuestra economía y a olvidarse de beneficiar a la comunidad por buscarse beneficiar a él, que es un poco los efectos que hemos visto ya en quién sabe cuántos miles de años del capitalismo. Si hay algún desarrollador por allí, pues, tenemos bounties abiertas, bounties son premios por desarrollo, tenemos de hecho millones de dólares que tenemos allí, porque estamos dando, vamos, que por un trabajo bien hecho y completado, pues, el valor superarán los mil dólares, habría que ir allí bounty por bounty a ver quién tiene las capacidades y la disponibilidad para hacer esto, allí está el link, y, bueno, también los recursos, demás recursos para desarrolladores, estamos en el docs.gootdolar.org, el Discord, si bien, pues, este es el link, si alguien está interesado que nos escriba por Telegram y demás y damos, damos acceso al Discord. Al día de hoy, el Discord, pues, lo estamos utilizando principalmente para los hackers, para los contribuidores que quieran aportar el código, cuando le hacemos la gooddow, pues, vamos a crear nuevos, nuevos canales y nuevas estructuras para, pues, conversar las cosas que le irán a competir a nuestra DAO y a nuestra comunidad. Recordar que la versión 2 y la gooddow, pues, son la oportunidad para ser part, para ser activos en el sostener nuestra economía de renta básica universal y un poco más. Hasta ahí hemos llegado al día de hoy. Muchas gracias por la atención y ahora sí, me gustaría tener un poco una conversación abierta, si hay nuevas preguntas de lo que está en el video, si hay preguntas de lo que está en el chat, si tú, Javier, o Jess, tienen preguntas o algo que comentar, pues, este es el momento. Sí, voy a leer unas preguntas aquí del chat. ¿Se podrán stake con gooddow y ganar interés con el mismo gooddow? Eso es algo que estamos viendo en el ecosistema de Fuse o en los distintos ecosistemas donde distribuyamos los gooddow a priori no es parte de lo que tenemos preparado para la versión 2, pero si estamos discutiendo con el ecosistema de Fuse porque ellos están desarrollando bastantes productos DeFi de finanzas descentralizadas donde podamos poner un sistema de ahorro de gooddow donde si, sería algo similar al staking donde utilizaríamos tus gooddow para ponerlos a funcionar en otros protocolos financieros de Fuse y que esto puede generar también una rentabilidad o en gooddow o quizás en otra moneda eso habría que verlo a priori recuerdo que el staking que estamos ofreciendo no es en gooddow ofrecemos staking en DICE y en USDC vale y gracias a que nuestra comunidad haga estos staking pues nosotros le vamos a dar gooddow de cambio super ¿alguien más? ¿más preguntas? Yo te quiero preguntar Gustavo ¿qué significa que nos cuentes un poco qué significa el staking este de un millón de dólares que ha puesto de toro para el lanzamiento de la versión 2? claro por supuesto mira ok tiene un poco que ver con esto el día de hoy teníamos mira para esto voy a me voy a ir a punto no aquí no me va a abrir la app de compound pero aquí sí a punto compound punto finanzas por ejemplo mira en al día de hoy el el DAI hacer un depósito en compound de DAI está dando un 12.8 por ciento de beneficio no mentira esto no puede ser tan este no puede ser así eso es mucho estoy en la red equivocada perdón un 3.38 por ciento de de beneficio vale esto que quiere decir que antes teníamos un un staking de unos 50.000 que nos daba un beneficio de 1.038 vale 1.038 no esto es muy poco cuánto era perdón 3.38 si no es lo mismo si no es lo mismo a ver se cambian los cuentos si 1.038 el staking que nos daba y toro nos daba un beneficio de 50 dólares al año vale un 50 dólares al año que eran estaban siendo introducidos pues lo que tú pones si este lo pones entre 365 ah pero es que no es que pues te lo pongo tengo que quitarle esto ya por eso me da tan poquito ok vale ok no pero esto lo tengo que quitar este cero perdón ok este número si me cuadra con los 50 con los 50 mil dólares que teníamos inicialmente en el staking nos daba un ingreso diario de 4 dólares ok esto quiere decir que gracias a lo que tenemos staking pues podíamos aumentar de 4 dólares diario todo lo que le dábamos desde que good dollar pues expuso ese millón esto sube básicamente a 92 dólares diarios es decir cada día estamos comprando en la reserva 92 dólares no cambia el precio de good dollar pero si vamos a ser capaces de aumentar la cantidad de good dollar de de unas cuantas veces eso es básicamente lo que significa que al día diariamente vamos a poder distribuir más good dollars al día me enrollé un poco con la respuesta pero creo que voy a verla respondido al final sí 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 quedó claro quedó claro gracias otra pregunta y este muy popular sería posible alguna vez ver good dollar en un exchange mira yo entiendo que dentro de la fundación no está no está dentro de los intereses hacerlo cuando cuando vayamos al modelo dao y hay algún miembro de la dao con una propuesta seria para integrar good dollar con algún exchange mira yo estoy casi seguro que eso va a pasar porque así como tú misma dijiste que esto era bastante popular yo creo que una votación de la dao para que eso pase pues con 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 grandes probabilidades será será aprobada entonces yo creo que eso sí puede pasar pero le tocará a la misma comunidad pues promover esa acción para que se haga una realidad igual igual recordemos que ya hay exchanges descentralizados donde donde se pueden comprar y vender good dollars tanto en la red de de ethereum que sabemos ya todos que es bastante cara y que de repente no va a convenir hacerlo mucho pero en la red de fuse sí que tenemos sí que tenemos la posibilidad de hacerlo de una manera mucho más rata con fuse swap o sea a esa pregunta yo respondo si ya existen los exchanges porque son los exchanges descentralizados y no son lo que todo el mundo está acostumbrado como coinbase kraken y demás y otro comentario que me gusta mucho es lo que escribió Ismael en los comentos Gustavo nosotros obviamente creemos que good dollars sí puede hacer algo bueno para el mundo pero la pregunta es ¿puede ser una solución para mejorar la calidad de vida básica? ese es nuestro objetivo claro cuando hablamos de renta básica universal lo que nosotros queremos es que mejore la calidad de vida básica que nosotros podamos llegar a un nivel de distribución monetaria que las personas más necesitadas pues al menos puedan cubrir sus gastos de comida y de vivienda yo creo que si cuando lleguemos a eso quién sabe en cuántos años pues habremos cumplido nuestro cometido recordar también que bueno estamos también en momentos en una era tecnológica donde todo apunta a que cada vez van a desaparecer más y más trabajos y las personas tendrán menos que hacer y de algo se tendrán que que sostener pero al mismo tiempo son personas que que gastan que consumen que van a aportar también a la a la economía y de hecho una de las teorías que manejamos es precisamente que que a las a las grandes empresas también les conviene participar en en el soporte de de una renta básica universal porque si tú ayudas a que estas personas tengan dinero para para luego gastar en tus mismos productos y servicios pues se completa allí un círculo un círculo virtuoso para ellos pero para eso hace falta mucho mucho trabajo todavía hace falta mucha mucha educación nosotros para el año que viene ya estaremos trabajando con algunas comunidades específicas para que ellos cada vez vayan adoptando más y más el el good dollar como medio de intercambio para que lo puedan utilizar no solo en los marketplace digitales que hemos construido sino que también en varias comunidades locales pues lo puedan lo puedan usar y nada ir creciendo desde allí o sea no es resolver el mayor problema del mundo no va a ser nada fácil hace falta trabajo trabajo comunidad comunidad y trabajo tenemos harto trabajo y no solo todo todos los proyectos de ubi tienen todos los proyectos del defy el mismo el mismo el día de hoy han logrado ser una aplicación buenísima de decir un blockchain y demás y están logrando crear riqueza y crear valor a comunidades muy 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 importantes pero se queda allí de nuevo no es algo inclusivo es muy exclusivo a productos y servicios financieros que no todos entendemos los siguientes retos van a estar allí en cómo unir estos productos DeFi y en la economía productiva la economía que nos da de comer nos da de vestir y nos pone un techo todas las noches sobre nuestra cabeza estas cosas son las que se vienen en los próximos decenios de años y bueno es un largo camino por delante otra pregunta Gustavo si puedo tú no sé si te escuché bien pero dijiste que el good dollar no va a ser transferible o sea no vas a poder intercambiarlo por dinero o comprar es ¿entendido? vale ahí no hablaba del good dollar ahí hablaba del good el good es un token de gobernanza cuando hablo de gobernanza es es un papelito para votar vale ok ok te entiendo si 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 o sea el good dollar va a seguir igual como ahora con su modelo de hacer claim para comprar y demás el good dollar el g dólar pero el good token es otra cosa es otra cosa te entiendo ok gracias y ¿cuáles pueden ser los temores del proyecto? ¿cuáles pueden ser los temores los riesgos tú dices los riesgos no no entendí bien la pregunta Jess es una pregunta de los de los comentarios vale vale ok ok temores o riesgos que puede salir mal sí vale bueno no todo puede ser en cual mira puede puede a ver tengo el dashboard de good dollar por aquí no si me sale en google aquí aquí está perfecto mira algo que podría salir muy mal es que logremos por ejemplo hacer un pump del token del good dollar y de esos 0.0001 que valen a ver aquí está el precio que de este valor pues se suba a 0.1 haga un más mil por ciento más diez mil por ciento en poco tiempo y y y las personas pues empiecen a a a ahorrar en good dollar porque están viendo que está teniendo un alto un un alto precio en el mercado y hay ya cierto comercio y los comerciantes estén empezando a aceptar good dollar por sus productos y servicios y venga un día ese alguien que logró inyectar tanto dinero para que subiera tanto el precio y diga mira ya estoy ganando beneficios porque yo metí tanto y esto siguió subiendo y ahora yo quito yo quito eso genera una inestabilidad del precio baje y bueno muchos comerciantes que habían dado que habían dado la confianza en aceptar el good dollar como medio de intercambio y hayan creído allí que había una cierta aprobación una cierta probabilidad de de beneficio a lo real después de que una subida de precio tan repentina pues se vean en una condición de de haber perdido dinero uno una de las cosas por la que estamos construyendo este a ver dónde está este tipo de arquitectura tan compleja es precisamente para habilitar mercados primarios que se rijan por por el good reserve mercados secundarios también que se rijan por por fioswap por sushiswap uniswap o que ven gabinas después esto y demás y y evitar precisamente pues esos pumps tan grandes que se ven en otras criptomonedas porque nosotros somos una criptomoneda respaldada una reserva cierto entonces una de las cosas que hace este sistema es precisamente evitar esos esas subidas tan 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 repentinas que luego puedan repercutir en los tenedores de el good dollar ¿no? porque alguien hizo los llamados los clásicos esquemas de pumps and dumps ¿no? que ahí hay un pump la gente compra 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 porque se vuelve loca porque todo está subiendo porque ven si shiva subió de no sé cuánto a no sé tonto pues de repente el good dollar puede ser también y me voy a hacer rico con good dollar si hay esa clase de especulación maliciosa en hacerse rico a costa de los demás pues hay que manejarlo un poco con cuidado lo bueno es que aquí está todo transparente y y a cada acción que que veamos de este estilo va a haber una reacción en pro de la comunidad y nuestra arquitectura está hecha precisamente para protegernos de esa clase de de ataques o de inestabilidades también preguntan si los amar contracts están auditados no sé si puedes responder esa pregunta o a una muy técnica claro claro tenemos los links en el en el jithub de good dollar vale no sé si voy a ser capaz mira aquí mismo lo tengo aquí mismo en este link good dollar good protocol tree masters estos son los audits de la versión 2 la que está la que viene la que está a punto de ser desplegada este es el reporte de los de los de los auditores que tienen ahorita estoy respondiendo una pregunta en qué página podemos hacer staking con DAI eso viene con mira eso viene dentro de poco vamos a ver déjame cambiar aquí a mi red de Robsten ahora la co a ver sí así va a a hacer la 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 vale en una página como esta esto es la versión de prueba obviamente no está desplegada todavía aquí vamos a poner poder hacer swap directo contra contra la reserva yo sí por ejemplo que quiero vender unos cinco mil dólares pues lo voy a poder hacer esto me va a dar esta cantidad de éter pero no quiero éter yo quiero mira quiero DAI vale y mira me los voy a vender todos voy a probar aquí confirmo esta es una red de prueba vale esta no es la main es la coban test network es decir que estos éter que tengo aquí son de mentira aquí vengo así vas a aparecer un poco confirm swap vengo por acá confirmar espero un poco que se me haga la transacción cerrar vale y aquí en el stakes pues voy a poder hacer el stake fíjense que nosotros tenemos dos clases de de APY APY está por el beneficio percentual anual ok este 85% que ven aquí son en base a los good dollars que vas a estar recibiendo estos son datos de test vale esto va a estar cambiando día a día a según de la cantidad de dinero que haya allí pero también tenemos el social APY es decir eso ese dinero que tú le estás aportando a la economía cuánto está beneficiando a a a la comunidad como tal y aquí yo vengo al stake hago un máximo stake approve vengo confirmo obviamente todo mientras no desarrollemos nuestra propia app pues todo va a estar aquí con metamask y aquí hago la última transacción del depósito confirmar confirmar y cierro si alguien quiere jugar con la red de Coban pues creo que les acabo de mostrar la la dirección no se esperen mucho de esto porque no está terminada vale pero algo así va a aparecer mira aquí mi portafolio pues voy a ver cuánto tengo este queado cuáles son mis 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 de rewards de good dollars miren este tiempo pues ya puedo hacer un mínimo de reward de good dollar vamos a retirar aquí mis mis rewards vengo por aquí confirmo confirmar back to pro portfolio y demás todavía falta para que hagamos el despliegue de esta aplicación en en mainnet no vamos cuando cuando despleguemos los demás contract esta aplicación no va a estar lista todavía se va a tardar unos meses más sin embargo para los que quieran empezar allí desde un principio pues vamos a estar allí dando instrucciones de de cómo aportar este desde esta página de Etherscan vale y yo creo que con esto ahí hay una última pregunta que bueno siempre que he conversado sobre el proyecto con algunos me lo han preguntado creo que está bueno aclararlo para que quede claro y escucharlo un poco de voz crees creen que sea posible que un good dólar valga un dólar yo sí lo creo yo sí lo creo claro que lo creo y la pregunta continúa en cuántos años mira déjame mira mi bola de cristal me la dejé lástima vale lástima que me llame mira cuando venga la bolita de cristal pues ojalá todos supiéramos eso pues sí ojalá pero bueno lo importante es el propósito me parece más que el valor del dólar o el good dólar me parece que lo más importante es el propósito y por qué se hacen estos proyectos de UBI como good dólar ¿no? es el propósito es el compromiso en la comunidad es la disponibilidad a aceptar good dólar como una moneda de intercambio el querer transactar sobre esto el que tengamos personas pues comprometidas con la causa que incluso ofrezcan descuentos en sus productos y servicios por usar good dólar no depende solo de nosotros y si esperamos que depende solo de un equipo fundador pues mira seguro que no va a llegar sí vale definitivamente y por eso hemos priorizado sobre todo el despliegue de la DAO que nosotros mismos nos podamos poner nuestros incentivos para ir aportándole más liquider y valor al good dólar y no sé si no hay si hay alguna pregunta llevamos a más de una hora de webinar me recuerdo que habíamos hablado de media hora en un principio si la verdad que se hizo un poco largo porque estaba bueno súper interesante y bueno muchas preguntas mucha interacción del público y bueno se hizo un poco largo pero la verdad que se nos pasó un poco volando el tiempo bueno si hay más preguntas que vemos que hay algunas ahí los podemos bueno para preguntas sobre cuándo vamos a desplegar esto cuándo vamos a sacar la app cuándo vamos a sacar lo otro pues estamos en eso estamos en eso e iremos comunicando si no compartimos fechas al día de hoy es porque tampoco nosotros la sabemos qué bueno nuestro primer evento en español ya desde de mucho tiempo lo teníamos pendiente hace bastante es verdad bueno chicos muchas gracias a todos los que no estén en el grupo de telegram good dollar barro abajo es es de español por allí pues cuando tengamos el vídeo seguramente lo compartiremos lo compartiremos y demás preguntas opiniones sugerencias comentarios que salgan de esto pues pues vamos por allá cualquier link que quieran del discord de los audits del gitbox de los bounties pues lo piden por también por por el chat de telegram y ahí lo vamos viendo vale cool gracias gustavo gracias a todos por la atención si perfecto bueno déjame agradecerle a todos los que se sumaron y se quedaron hasta hasta esta hora la verdad que bueno si es un poco largo pero bueno así que agradecerle a todos por haberse sumado a todas las comunidades de latinoamérica de blockchain y bueno la verdad que súper contento de haber formado parte de este primer webinar de good dollar junto con vos jessica y con vos gustavo así que gracias a todos muchas gracias muchas gracias chao 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 chau 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 Gracias.